De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 20 de marzo del 2019. A media semana laborable en esta semana saludable. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevándole todo el acontecer de hoy. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, que nos abraza con la olímpica ciudad de la Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en el 1014, a través de Canán, en diferido, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, las condiciones de la masa de aire que cubre nuestro territorio, sigue con escasa humedad. Se mantiene dominante el sistema anticiclónico, que sigue provocando poca incidencia de lluvia en nuestro territorio. Cielo con nubes dispersas y pocas posibilidades de lluvia. Las temperaturas se van a mantener calurosas en las áreas urbanas durante el día, tornándose agradable en la mañana, en la madrugada y en las primeras horas de la noche. Se exhorta el uso racional del agua. Se exhorta el uso racional del agua por condiciones de escasez. Estos meses que faltan, va a haber poca incidencia de lluvia. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, con un cielo despejado, pocas nubes y un sol radiante. Bien, continuamos nosotros con nuestra Semana Saludable. Hoy es el tercer día de la Semana Saludable. Espero que le hayan ido bien. Yo la estoy llevando al pie de la letra, la Semana Saludable. Y ahí tienen el menú, ahí tienen la guía de la dieta de hoy. El desayuno, dos lonjas de pan integral, más una lonja de jamón y una lonja de queso. Quien se queja de eso, señores, se queja de todo. Este desayuno está bien. Dos lonjas de pan integral, más una lonja de jamón, más una lonja de queso. La merienda, una fruta, usted elige la fruta que usted desee. El almuerzo, víveres blancos o guineítos verdes, más carne de cerdo al caldero. Si usted no consume carne de cerdo, la puede sustituir por otra carne. Y también, si usted no consume carne, puede usar carne de soya. La merienda, zumo de zanahoria, más manzana verde y pepino. La merienda, zumo de zanahoria, más manzana verde y pepino. Usted licúa eso y se toma ese zumo bien saludable de esos vegetales y esas frutas, como la manzana verde, para aportarle fibra y aportarle vitaminas C. La cena, tortilla para tacos, más tomate, lechuga, más pechuga de pollo. Una cena bien, bien buena. Tortilla para tacos, más tomate, más lechuga, más pechuga de pollo. Excelente. Esa es la guía de alimentación saludable para el día de hoy, miércoles, en nuestra semana saludable. Y también recordarle que hoy, en la semana saludable, estará aquí con nosotros la doctora Keila de la Cruz, nutrióloga. Ella va a estar hablando sobre la importancia de una alimentación sana aquí en el café caliente. Y a las seis de la tarde, clases grupales de aeróbicos y zumba en el Polideportivo Juan Pablo Duarte. Y a las siete de la noche, a las siete y media, va a estar el doctor Yuli Carlos Flete, cardiólogo, hemodinamista. Va a estar en el programa, Tocando el Fondo, Canal 12 de Telenor. Él va a estar hablando de los beneficios de la alimentación sana y rutinas de ejercicio para el corazón. Oigan esto, rutina de ejercicio para el corazón y los beneficios de la alimentación sana. No se lo pierda hoy a las siete y media en Tocando el Fondo. Antes de continuar con nuestra parte de Semana Saludable, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Todos lo necesitamos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor y hacer este el número uno de los programas de la mañana, su programa de mañana. Un contenido como siempre, junto a mis compañeros, estaremos compartiendo. Bueno, a Raquel, desearle que recupere pronto, que se integre pronto. Así es, así es. A Raquel que se recupere pronto. Invitar los señores a todos los que estamos participando en esta interesante Semana Saludable que está transmitida desde aquí, desde Telenor y dirigida por Telenor y Yerlán la Antigua, que el viernes, el viernes, se estará hablando en el Salón de Multiuso de la UAS, edificio A, desde las 9 de la mañana. Ahí va a haber una jornada de identificación de factores de riesgo de obesidad. Ahí se va a tomar medidas de su cuerpo, de su peso, de su talla. Se va a evaluar con médicos nutriólogos, con las indicaciones personalizadas para cada quien. Cada quien tendrá sus indicaciones personalizadas con estos médicos nutriciólogos. Imagínate, Francis, midiéndolo, pesándolo, para que cada uno pueda saber qué debe de consumir, cuál ejercicio hacer, todo personalizado, según estado nutricional de cada paciente. Además, también se va a tamizar para identificar factores de riesgo para prevenir el HTA y la diabetes. Señor, esto va a ser un operativo maravilloso en la UAS el viernes, en el Salón A, en el edificio A. Ya he encontrado algunas personas que me han dicho, bueno, yo estoy llevando mi dieta, lo único que a mí me ha faltado es subir y bostear la foto de lo que uno está comiendo. Cuestión de que haga una verdadera promoción y compromiso a la vez de cumplirlo. Sí, ese es el convenio que tenemos, que lo que consumimos lo llevemos a las redes para invitar a otros que lo hagan, de acuerdo a la guía alimentaria. Y con el hashtag Semana Saludable. Sí. Correcto. Sí, con el hashtag Semana Saludable. Que haya vínculo y relación con la semana. Hay muchas personas involucradas, muchas familias completas, mucha gente interesada. Imagínate que esto va a beneficiar tanto a la persona, también a la familia, y sin costo. Y va a crear hábitos. Y se puede comer saludablemente, se puede comer y sale bien económico. No es que hay que comprar y gastar grandes sumas de dinero. No, 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 no. Hay muchos elementos, muchos alimentos que son de bajo costo, no son tan consumidos por nosotros. Pero no es cierto que sea una dieta costosa, porque los elementos que están dados ahí, cuando tú dabas la parte del día miércoles, se establece claramente cosas que tú puedes consumir y adquirir a bajo precio. Hay una parte que a mí me interesó mucho ayer, ahí está en el miércoles, el desayuno. Ustedes tomar la guía, tomemos la guía y hagámoslo nuestra. En el día de ayer, con la visita de la cooperante japonesa, Naksu, ella dejó claro que su país, Japón, mientras aquí andamos por el 30% de la obesidad, allá es un 3%. Un 3%. En la población adulta. Entonces, cuando eso sucede, nos dice que hay un grado de disciplina desde pequeñito, en la familia japonesa, y eso crea esa costumbre en el individuo que la hace suya, y va pasando de sus hijos a sus nietos y sucesivamente. Es decir, que la tradición japonesa contempla el arroz, decía ella, pero sin aceite y sal, consumido solo, cocido con agua. Y eso es parte de lo que ellos tienen como plato nacional. Están los vegetales, como las algas, porque ellos le sacan provecho al mar. Nosotros como isla, nunca hemos tenido, es más, tenemos como una especie de alimentación de continente, y no de isla. Aprovechamos poco los pescados, el omega 3, y las algas, las vitaminas que tienen. Entonces, tú decir que tenemos la bandera nacional como almuerzo, arroz, habichuela y carne, en una isla, es un tanto desproporcionar. Por eso yo he dicho que la nutrición también es una política, y debe ser política de Estado, y que cuando aquí tengamos conciencia del ministerio que debemos de tener sobre la familia, que es la relación de familiares entre sí y el Estado, y el Estado con la familia. Por eso es que también criticamos muchas veces que tenemos una superposición de acciones o recursos que debieran estar integrados en un solo ministerio, así reducir costos de operatividad del Estado. Sí, que hay muchísimas direcciones que no hacen nada, que simplemente están ahí. Bueno, y existen. Entonces, por ejemplo, el mismo Estado no tiene una política de nutrición. Como lo tiene Japón, que no lo dice. Y mira lo que pasa en Japón, que vuelvo y reitero. A los niños se les prohíbe las gaseosas y las cosas dulces. Llevarlo a la escuela y también dárselo en la casa. El nutriólogo. Casi nada de grasa, porque la comida básica de ellos tiene siempre pescado. El pecado tiene la grasa. Y el aceite o la sazón que ellos usan es la salsa de soya. Sí, sí, sí. Usan mucho la salsa de soya, usan también la cúrcuma. El ajonjolí. El ajonjolí. Y otra cosa, Francis, es la parte de la porción de arroz. Es una porción pequeña. No como nosotros. Tres libros de arroz, que no nos vemos. Nos vemos por detrás. Pero esta semana saludable, señores, el objetivo es que usted pueda crear hábito, pueda crear conciencia de la necesidad de nutrirse bien, de alimentarse bien, de cuidar su cuerpo con ejercicio, reducir las grasas, reducir las sales, y reducir muchos alimentos nocivos, que son muy buenos al paladar, pero al final causan esos trastornos de diabetes, problemas de la circulación y los triglicéridos que se alteran. En fin, el beneficio es para usted y para su familia. Bueno, en otro orden y dando seguimiento a la vida también social y artística, en el día de ayer, en la noche de anoche, los premios soberanos, su 35 versión. Antony Santos es el ganador del gran soberano. Artistas y presentadores de televisión, cineastras, actores, directores, celebraron sus estatuillas en la gala número 35 de premios soberanos, en la que el popular bachatero Antony Santos se alzó con el gran soberano, ahí está. Él no lo creía, realmente por primera vez lo vimos que tiene sentimiento, porque él, para mí, en lo particular, él es, él, su música y su estatus, porque es un tipo que se ha calificado un tanto, un tipo como que tiene sus propias reglas. Bueno, eso es historia al convertirse en el primer bachatero que recibe el soberano. Ahí vemos que alguien había dicho, yo lo escuché, que la presencia de él en los premios, que nunca estaba, posiblemente fuera el que ganara el soberano, que por eso él estaba ahí. Es decir, que se corresponde con lo que yo pienso, porque él parece ser un tipo con, en su mundo, se califica a él mismo muy, muy grande. A mí en lo particular no me gusta. Ya. En nada, no tengo, pero... Tiene su flow, tiene su flow. Tiene su, le respeto su estilo. Mira, en esta música de bachata, que él ha sido un pionero, antes habían ganado soberanos Juan Luis Guerra y Aventura, en la bachata pod, en la bachata más moderna, y nunca se le habían entregado a él. Es la primera vez que un bachatero, 100% bachatero, de este género que al principio fue degradado, de este género que era apartado para las clases sociales bajas, bueno, pues ahí está, ahí está, y la bachata no se representa. Ahí está, el Mayimbe de la bachata también se llevó el premio soberano como bachatero del año, y de la bachata del año por mal educado, es que se llama una de sus interpretaciones. Gracias a Dios por darme este momento, con esto se sellan más de 30 años de carrera, se lo dedico a mi compadre Jóscar Sarante, que recientemente murió, y a su familia, dijo Santos, a recibir la estatuilla de manos de Franklin León, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, y de Emeline Valdera, presidenta de Acroarte. Ahí están, otro que celebró en grande fue Alahazá, oiganme, para mí la mejor interpretación de Alahazá la hicieron los guardias. Ah, sí, 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 estuvo muy buena el día del desfile. Anthony Santos representó una etapa de transición de la bachata, luego de artistas como Juan Manuel Calderón, Luis Segura o Rafael Encarnación, a los que seguirán otros como Leonardo Paniago y Ramón Cordero. El bachatero es la cabeza de un grupo que le dieron más apertura a la canción de Amargue en los años 90 y la primera parte del nuevo siglo, tiempo en el que también empezaron a tener incidencias Luis Vargas, Raulín, Rodríguez, Joey Vera, Frank Reyes, entre otros. Lo cierto es, Francis, que este camino de la bachata ha sido un camino muy fructífero, porque ha cruzado diferentes géneros y ha llegado hasta las diferentes clases sociales. Anthony Santos tiene 52 años, nació el 5 de mayo del 67 y comenzó su carrera artística en 1989. Anthony Santos. Lo que a mí no me gustó, Francis, del Premio Soberano es que ni siquiera se le diera a Anthony Ríos. Se le mencionó a Anthony Ríos. Eso me llamó la atención. Sinceramente, eso a mí me sorprendió, que en el Premio Soberano, a raíz de la muerte de Anthony Ríos, no se hiciera ninguna mención de Anthony Ríos. Estoy contigo. Eso es algo como... ¿Qué pasó ahí? Como demasiado... O quizás él pidió que no lo mencione. No, no. ¿Qué será? No creo, no creo, no creo. Mira, Héctor Acosta, que ha estado en una gira importante internacional. Eso es ser muy mezquino, Francis, no mencionar a Anthony. No mencionar a Anthony, claro. Claro. Pero me gustaría escuchar, porque como en el renglón, en este género, de la crónica y del arte, sobre todo, no sé qué pudo haber sucedido o por qué no se menciona, si hay algún... Y él también interpretó bachata, muy buena bachata. Pero no, y... Y excelente exponente, excelente cantautor. Vamos a tener que indagar a qué se debió ir. Si no, vamos nosotros para allá y démosle un premio a Antonio. Ah, Antonio Dada. Claro. Héctor Acosta se llevó el trofeo como orquesta del año y dejó con las manos vacías a Miriam Cruz, que también tengo entendido y la veo, le doy seguimiento. Es una mujer que durante todo el año, según lo que veo en sus redes sociales, participa de fiestas y de encuentros artísticos muy importantes. Todo el año. Para mí Miriam es una mujer que no ha frenado. El 2018 fue para ella excelente. Héctor Acosta no lo vi tanto, pero al parecer fue mejor ponderado. Eso son de las cosas que uno se pregunta. Que aunque Héctor Acosta es el torito, tiene toda la calidad para llevarse tatuilla cada vez que él quiera. Miriam debió de tener algo de ese pastel. En otro orden, me gustaría saber del productor si es posible lograr el momento en que se menciona o que se dice quién es el gran soberano. a ver si lo tenemos disponible para cuando se anuncia quién es el gran soberano cuando Anthony Santos recibe la información ahí sentado que tiene una reacción que vuelvo y repito no es muy común en Anthony Santos que es un individuo que maneja vamos a ver si lo tiene. También Francis. se tiene audio vamos para allá. El gran soberano 2019 es para Anthony Santos ¡Gracias! 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 ¡Quítese del medio! Oh, no me esperaba esto, de verdad. Sé que ya estamos todos cansados ya. Gracias a Dios por permitirme llegar, recordarme la vida, por permitir llegar a tantas personas hermosas, dándole alegría, buena música. Gracias a este, se lo quiero dedicar a mi familia, a toda mi fanaticada que estaba esperando esto. Aquí lo tienen. ¿Qué más decir? Con esto ya, se hace ya mi 30 años de carrera, te lo quiero dedicar de una manera muy especial también, a mi compadre, mi hermano, Oscar Zarante. Mi compadre, donde quiera que esté, que Dios le dé paz. Este premio no es solo mío, sino de todos los bachateros, de todos los bachateros que componen nuestro género. Gracias, mi Dios. Gracias a Croarte de nuevo. Gracias a la cervecería nacional. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Aplausos. Presidente, nos da otra producción que sí se mencionó, Anthony Ríos, que hubo dos canciones. Es cierto. Ahí pedimos nuestras excusas, porque la verdad que no vimos esa parte. Y el homenaje a Anthony Ríos a cargo de Dani Rivera. Eso está bien. Es decir, que dejamos atrás aquella duda de si se mencionó o no. Quien recibió su premio solidario como una ovación, con una ovación de pies de los que estaban en la sala, y aprobó la buena repaso por la vida del artista. Dani Rivera, ustedes saben que es naturalizado dominicano. Sí. Y está radicado aquí. Es un hombre que ha vivido aquí muchos años. Es un gran colaborador y es un dominicano también como nosotros. que posee la doble nacionalidad. Y a él le correspondió interpretar las canciones de Anthony Ríos. Aquí tenemos, Francis, en un listado de los nominados. Ok. Por ejemplo, Soberano del Público fue el insuperable. Soberano al Mérito, Álex Bueno. Soberano solidario, Dani Rivera, que ya tú lo explicabas. Soberano a las artes escénicas, Franklin Domínguez. Soberano internacional, Cani García y Bat Buoni. Soberano al Mérito, Yanna Tavares. Orquesta del Año, Héctor Acosta. Merenguero de Calle, Alajaza. Revelación del Año, Lo Blanquito. Bachatero del Año, Anthony Santos. Y Bachata del Año también, Anthony Santos. Salsero del Año, Gillo Zarante. Artista, agrupación urbana, El Alfa. Comediante del Año, Juan Carlos Pichardo. Espectáculo del Año, La Dinastía Rosario. Colaboración del Año, Mi Forma de Ser de Al Alhaza y Farruco. Farruco. Animador del Año, Carolina Aquino. Comedia del Año, Que León. Locutor del Año, Yocasta Díaz. Música alternativa, Xiomara Fortuna. Presentador del Año, Maricela Árbar. Programas temáticos, entretenimiento. Que chévere es saber. Programa diario de entretenimiento, el show del mediodía. Sigue el show del mediodía, Francis. Tocando programa semanal, Me Gusta de Noche. Programa de humor, el show de Raymond y Miguel. Álbum del Año, Manny Cruz. Cantante solista, Manny Cruz. En fin, siguen ahí. Son muchos. Son muchos. Son muchos. Bueno. Que el arte y la cultura sigan avanzando. Que los géneros urbanos no le quiten tanto el espacio al romanticismo. A la música y a la interpretación con más sentido. Que se reduzca el contenido de violencia y de irrespeto a la mujer y al propio hombre. a los seres humanos. Así es. Y que haya menos violencia en la interpretación que se hace con los géneros urbanos. Que son la transformación de lo que antes exigía. Que respeten más al público. Exigía. A todo esto se requiere de mayor énfasis en producir calidad y sentido al arte y la cultura en República Dominicana. Así es. La ocupación del niño, de los jóvenes, que hay muchos con talento. Lo único que no tenemos es lugar donde se desarrollen las artes. Aunque tenemos un Bellas Artes aquí, pero... Cayéndose a pedazos. A malas cuentas, diría yo, debemos procurar de que educación se empeñe también en hacer escuelas de Bellas Artes. Escuelas de Bellas Artes, que es lo que puede rendir frutos a futuro para tener un gran centro de la cultura. Claro. Siempre he dicho que cómo empezar por arriba, luego tendríamos un escenario inmenso donde poder producir, obviamente, claro, obras teatrales, películas, lo que tú quieras, documental. Pero se requiere de establecer las escuelas de Bellas Artes en todo el territorio. Aquí en San Francisco, que ha tenido tantos frutos, donde han salido tantos artistas, no le hemos dado el apoyo ni hemos puesto atención a la escuela, que es de donde se forma. Siempre me pregunto, Francis, ¿por qué ha dado tanto trabajo hacer esos espacios de cultura en San Francisco de Macorís? Los artistas, cada quien por sus lados, muchas contradicciones dentro del mundo del arte franco-macorizano, con tantos talentos. Artista plástico, artista de la escritura, artista del pincel, óyeme, artistas musicales, escultores, tremendo material. Sin embargo, andan peleándose. No se ponen de acuerdo muchos. Entonces, si no se arregla la casa, se limpia la casa, se conforma, no se va a poder conseguir. No. Ahora mismo el ministro de Cultura dice que dentro de sus planes está hacer espacios de cultura en todas y cada una de las provincias. Y que San Francisco de Macorís está dentro de la primera. Le tomamos la palabra. Esperamos. Espero que se le dé buen uso también. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, mis hermanos del alma? ¿Y ustedes? Bien. Adiós las gracias. ¿Qué tal? Aquí presente. Aquí un poco, verdad, trasnochado, luego de la cobertura visual, ¿verdad? Ya. A los buenos soberanos. No, no, usted es un hombre que tiene, como periodista tiene que estar al tanto. En la noche de ayer creo que se extendieron bastante, de por Dios. ¿Cuántas cosas? A las 12 y 13 estaba reconociendo a Yanna Tavares, que es nuestra, de San Francisco. Así es, así es. Pero por sus 35 años. Así mismo es. Felicidades para Yanna. A Yanna y muchas felicidades. Felicidades para Yanna y todos los reconocidos. Felicidades para el soberano Antonio Santos. ¿A ti te gusta? Antonio Santos es un artista. Tú eres de los que pagas ahí adelante 300 mil pesos. No, no, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Pero Antonio Santos, hay que decir que ha sido criticado por muchos, pero tiene sus méritos, una trayectoria también de más de 30 años en la música, en la bachata. Se vio humano anoche, reaccionó al premio, porque él no asistía. Así mismo es. Y ya se lo olían algunos cronistas. Pero verdad, el que si nos ponemos a analizar y a pensar, Antonio Santos lo sabía prácticamente, lo habían llamado, pues tenía incluso el año pasado no asistió. Ni anteriores. Ni anteriores. Ni anteriores. Y anoche se quedó la noche completa. O sea, ya él lo sabía, ¿verdad? De ese asombro prácticamente como un taque, pero bueno. Y el día que asistió, metió la pata con Trujillo. Sí, la veja aquella que mencionó Rabo y ese número de cosas ahí. Pero bueno, ahí está. Y una vez más, caramba, sin querer, ¿verdad? El género urbano que ha ido creciendo. Claro. Pero un cierre que, bueno, caramba. A propósito del cierre, me chocaba bastante, antes de continuar con las noticias, que en esa interpretación del boricua, un fenómeno, Bad Bunny, interpretar en una de sus canciones, Pásame la juca y pásame la juca. O sea, en el evento de la República Dominicana del Arte, el número uno, se expone y se incita al consumo de juca cuando ha sido prohibido en nuestro país. Es una contradicción. Totalmente, totalmente. Pero bueno, señores. Pronto tendrán que reconocer a Concon quemado ahí. Debió de estar ahí, pero luego le explico de fuera de cámara qué ocurrió. Ya. Miren, señores. Vamos inmediatamente a las noticias. En el ámbito internacional, el presidente de México dice, nunca buscaría la reelección. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Escuchemos. Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección. Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento. Ahí está el presidente de México, hombre que ha llegado, ¿verdad? Con las pretensiones de transformar esa nación. Partidos deberán aportar 40% de su presupuesto para las primarias. Así lo propuso ayer el Pleno de la Junta Central Electoral. Muy bien. Escuchemos. El aporte de alianza país. Y de esa manera aportarían el equivalente de unos 380 millones de pesos. Es una solución legal, es la solución que está en la ley. Tenemos algunas preocupaciones que vamos a discutir en nuestro partido, sobre todo en lo que tiene que ver con las primarias en el extranjero, que, como ustedes saben, la Junta Central Electoral no la va a celebrar. Pero resulta un problemita, es que en el caso nuestro solo llevamos un candidato a la primaria, que es la presidencial, a diferencia de los demás. Es excesivo porque somos un partido pequeño, es un partido que viene en crecimiento y para nosotros es muy significativo. Nuestro delegado político en los próximos días firmará el acuerdo que la Junta sometió. Entendemos que lo procedente es que la Junta Central Electoral determine vía reglamentaria cuál es la contribución que los partidos que van a participar por primera vez en las elecciones van a recibir del Estado Dominicano. Eso es lo justo. Señores, así que vamos a ver cómo asumirán esto los partidos políticos en nuestro país. En el ámbito local regional, señores, miren, concluyen el sistema pluvial de drenaje en la urbanización Campos Fernández. La alcaldía de San Francisco de Macorís finalmente, ¿verdad?, termina este sistema pluvial. Recuerden ustedes que cuando llovía o cuando llueve, mejor dicho, eso es increíble, no se puede transitar por la Campos Fernández. Vamos a ver entonces lo que ocurrirá en adelante, ¿eh? ¡Escuchemos! Estamos muy agradecidos porque realmente de las autoridades que habían pasado, esta fue la única que puso la atención. Esperamos que también se concluya ya que no se le ha faltado, pero lo más importante que nos faltaba era el drenaje pluvial y ya está. Estamos sumamente agradecidos de nuestro alcalde, porque él fue el único que tuvo la disposición de acudir, de dar nuestro llamado a nuestra problemática. Entonces estamos sumamente agradecidos. Mira, de manera afectada todas las casas de aquí de Campos Fernández estaban en total abandono por la tanta acumulación de agua en la que no podía transitar ni motores ni vehículos ni nada. Ahora el cambio que tenemos ahora es un cambio del cielo a la tierra. Ahora podemos ver que cae agua y el drenaje completamente hace trabajo. Estoy muy agradecida con el síndico de San Francisco. Nosotros hacíamos reuniones, que eso daba pena. Todo, año tras año, reuniones, reuniones, pidiéndonos a nosotros que no sufriéramos tanto. Nosotros tenemos casas que valen bien por acá, tú sabes, nosotros somos todos profesionales. Bueno, ahí está. Esperamos entonces, el ingeniero que hizo la obra, el señor Martín, garantizaba que este drenaje fluvial hará su trabajo, funcionará. Ojalá y que sea así. Qué bueno. Miren, la ADP ocupa las oficinas de la Regional de Educación. En un piquete donde vemos las imágenes, entraron todos, ocuparon los pasillos, las oficinas, por diversas demandas incumplidas de centros educativos. La ADP ocupa la Regional de Educación. Miren cómo estaban los pasillos, el principal, principalmente. Y las afueras también increíbles, señores. Así que vamos a ver, escuchemos. Hasta en la cadera. Todo lo que está en la cadera. Sí, sí, claro. Son comisiones de 20 cuerdas, profesor. Sí, pero la recepción de la institución de este edificio, ya saben que aquí compartimos edificios con el señor. Nosotros estamos en el edificio gubernamental. Y en la oficina con gusto le recibimos, pero toda la cantidad de maestros que están aquí no hay espacio suficiente. Si ustedes desean, con gusto le recibimos la recepción a los que quepan ahí, y los demás esperan aquí a los alrededores. Pero no hay que poner 50 años. Pero recibamos a los que quepan en tu oficina. Es una. Sí, claro que sí. ¿Recibamos entonces a todos los que quepan en tu oficina? Exacto. Perfecto. Pero no me van a contar, comandante. Entonces vamos a entrar. Que aquí no hay ganado. Sí, claro. Aquí no hay ganado. Él no sabe cuánto ganado es lo que estamos hablando. Sí, pero espere. Una pequeña discusión en la entrada, discutiendo la entrada de los maestros por parte de la directora regional y del maestro Sisto Gavín, donde finalmente, repito, entraron y llegaron, como de costumbre, ¿verdad? Acuerdos. La dirección se compromete a darle salida o gestionar la liga de alguna de esas demandas. Miren, por su lado, moradores del barrio Azul protestan frente a la gobernación de la provincia de Duarte, exiguiendo la entrega de apartamentos. Ahí están los apartamentos que fueron construidos en el distrito municipal Aguayo. No se han entregado. Estuvimos por ahí en el día de ayer. Pudimos notar que estos apartamentos, caramba, están prácticamente tomando ya... Se están deteriorando. Imagínense ustedes algo que no es habitado. Ellos están exigiendo la entrega de esos apartamentos. Escuchemos. Adelante. ¡Este seguro fue el barrio Azul! ¡Este seguro fue el barrio Azul! Y nos prometió que nos iba a sacar por lo menos del lugar. Y hasta el día de hoy, de un año y pico, todavía lamentablemente seguimos en el mismo lugar, con el mismo problema y con la misma situación. La mayoría de estas personas lamentablemente perdieron su casa. El señor presidente, en una visita que realizó el barrio Azul, cuando el río Jaya penetró a nuestros hogares, cuando el ciclón María se comprometió a que nos iba a hacer un desalojo para cada uno su apartamento. Que, por favor, nos ayude con esto, porque vivamos nerviosos cerca del barrio Azul, en el río Jaya. Cada vez que sube, o cada vez que hay ciclones, siempre vivamos nerviosos. Ahora, prácticamente, la última vez que subió, subió y acabó con todo. Aquí vemos las imágenes de los apartamentos y las declaraciones de los moradores en el barrio Azul. Miren, un incendio en la madrugada de hoy provoca daños en una tienda de aquí de San Francisco de Macorís. Así que vemos imágenes en las afueras de la defensa civil, luego que los bomberos intentaban sofocar el fuego en el almacén de L.I.R., en la salida a Anagua, aquí en San Francisco de Macorís, próximo al puente de la Bienvenido Fuertes Duarte. Ahí está ubicado ese almacén frente a la estación de combustible. Los bomberos se vieron en la necesidad de romper la puerta corrediza debido a que estaba obstruida y no encontraban cómo acceder ya al almacén. Hasta el momento de que conocemos los daños materiales de ese siniestro acontecido, repito, en la madrugada de hoy, alrededor de las 2 de la mañana. Y ahí está. El siniestro afecta el almacén de tienda de electrodoméstico aquí en San Francisco de Macorís, L.I.R., en la salida a Anagua. Ahí están las imágenes de lo que fue este hecho acontecido la madrugada de hoy, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, a propósito de bomberos, vamos a ver el accidente de uno de los camiones del cuerpo de bomberos que se vuelca. Así que le cuestionamos al general Luis Elías Esmodó sobre ese accidente donde se volcó ese camión justamente próximo, ahí está, al puente que le hemos dicho. Increíble, señores. Los bomberos tratando de ir a sopocar este fuego y miren lo que ocurrió. ¡Wow! ¡Escuchemos! Recibimos una llamada al teléfono de emergencia del cuerpo de bomberos y nos decían que en la tienda L&R había un incendio que podía ser de gran magnitud, pero que estaban todas las puertas cerradas. Procedí a enviar la unidad de salida 1, la B4. Dice El Teofer que cuando venía doblando ahí, parece que el agua lo llevó, lo movió y lo arrastró y lamentablemente sufrió un vuelco de lado. Y no hay desgracias humanas que lamentar. El ayudante y El Teofer salieron ilesos y hasta el camión rescate tuvimos que traerlo, que es el más completo, para poder proceder a abrir unas de las ventanas que tienen protectores y poder penetrar. Bueno, ahí están las imágenes de cómo se encontraba el camión del cuerpo de los bomberos aquí en San Francisco de Macorís, tras sufrir ese accidente. Miren, conducir con carga es muy difícil y más con agua, señores. Aunque usted no lo crea, porque hay un movimiento constante muy difícil para el chofer principalmente. Hay que saber manejar esos vehículos que transportan líquido. Muy, muy peligroso es. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lack. 100% purificada con sistema Osmosis. Porque es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randy Lack. Exquisita. Agua Randy Lack. Qué bueno. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, aquí estaremos mañana tempranito. Hermanos del alma, Francis Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, Vlad. Gracias, Vlad. Feliz día, feliz día a ti. Sí. Mira, eh... Viendo al presidente de México, Dince nunca buscaría la reelección. A mí no me gusta que lo prometan, porque se enfatizan mucho en que el pueblo lo quiere. Y en las encuestas. Tú sabes que yo creo que él no lo va a hacer. Bueno, él es un hombre que ha empezado desprendiéndose de cosas del poder. Pero así me dice uno de los chamos aquí, que así empezó Chávez. No quería el avión presidencial, pero andaba en el avión más grande. No quería el carro presidencial, pero se presentó en un Volkswagen pequeño, en la primera, para mostrar su lado. Y después dice él que fue totalmente distinto. Sí. Es que la política y la historia del Estado, y cuando el pueblo le da, la otorga a un individuo dirigir, ciertamente que debe de poseer las condiciones del Estado que representa. Si hay un avión, que tome el avión. Que hay un vehículo que use ese vehículo. Porque eso es del Estado, no es de él. Ni él lo estaría disfrutando. Ahora, lo que él no debía hacer es, como se hacía aquí, entre el 14 y el 16 del año 2016, que venía un avión, salía de aquel avión, iba a Brasil, y traía un grupo de muchachas a disfrutar, que fueron las fiestas de Odebrecht, que nadie dice nada. Esas fiestas de Odebrecht fueron grandes. Eso no debe hacer el avión. Eso no. Por otra parte, los partidos políticos tendrán que pagar el 40% del costo de las primarias o las actividades políticas que hagan para buscar sus candidatos. Es desaparecer los partidos pequeños. Es desaparecer. La única que está fuera de eso es el partido de Menú. Porque fue aprobado en la Junta después de todas estas cosas. Ya. Y ese está libre. De todas maneras, ahí está lo que traería las primarias que han procurado establecer en el gobierno como una especie de mecanismo de mantener a raya al candidato opositor interno, a Leonel Fernández. Ahí escuché que Amarante Baré mandaba una carta pidiéndole a Leonel que no se presentara para que no produjera una división en el partido. Yo me pregunto, pero el que tiene la división y el que tiene la oposición de la constitución es tu presidente. ¿Cómo entonces tú le pides a uno que no tiene ningún tipo de oposición? Ese mismo Amarante Baré era aquel que decía que Leonel era el mesías. ¿El mismo? El mismo. Pero un arribista de adelante. Totalmente. Ahora yo quiero, para yo votar por Amarante Baré, yo quiero una auditoría total por una empresa independiente del Ministerio de Educación mientras estuvo ahí Amarante Baré. Si sale bien. Tú votas. Yo voto por Amarante Baré. Si sale bien de esa auditoría. Porque él tiene historia de la auditoría que le hicieron que hay 800 millones de pesos. Que no se sabe. Que no se sabe dónde está. Y era una cosita. Entonces, cuando uno ve en el país que se dan casos como este, ya tenemos una ley de partido y una ley electoral. Pero solo favorece a los grandes. Está repartido el botín entre el PLD y el PRD y el PRM. Digo, el PRM y el PRD, ¿verdad? Los tres mayoritarios. Es así que salen. Hay que pagar el 40%, Francia. Pero ustedes tienen primarias internas. Cerradas. Cerradas. Entonces, yo creo que a nosotros se nos ha dado un golpe bajo a la democracia, al sistema de partido, al establecer todo esto que establece las leyes. Y que cuando la vamos conociendo a fondo, nos damos cuenta que es una ley mordaza, que es una ley de grupos, no de todos. Y es una ley que vino a permitir todas las maniobras que se ha inventado el que quiere permanecer. Sí. Nosotros estaríamos de acuerdo si no existiera la limitante constitucional, una constitución que fue transformada por él mismo. ¿Está bajo ese esquema su participación política en este periodo, no pueden desconocerla. Y a mí me resulta un tanto chocante escuchar abiertamente de un precandidato que si, es como quien dice, no, si tú eres, no, no. Que sea otro menos tú. Pero, mira el caso. Que sea otro menos tú. Mira los casos, los precandidatos que hay de ese partido, el PLD, son más de lo mismo. No, no, esos son los que mandaron adelante para que pelearan con lo que aparecieran. ¿Cuántos todos no tienen un 1%? Para nada, ni se ven. No pueden juntar a todos, eh. Ni se ven. ¿Por qué? Porque arrastran el lastre de los que es el PLD. El país no sabe aún, ni sabremos en un tiempo, el daño que se le ha causado en este tiempo a la democracia y al sistema de partidos. Así es. Por nuestra tozudez, por nuestra falta de formación política y de compromiso con el pueblo y no con lo que son mis intereses. Así es. Bueno, aquí en San Francisco de Macorís, la ADP ocupa las oficinas de la Dirección de Educación. Estaba ahí el presidente regional de ADP, Sisto Gavín, y la directora regional, Mariel Santo, donde discutía en la entrada del ministerio, de las oficinas regionales, sobre los planteamientos que ellos le quieren hacer a la dirección. Y ya estaban ocupadas, era demasiado maestro, Fran, ocupaban las calles y ocupaban las oficinas. ¿Qué reclaman? Bueno, muchísimas escuelas sin terminar, otros planteles escolares en malas condiciones, el suministro de recursos que no llega para los suministros de las escuelas, en fin. Son reivindicaciones viejas que se viven día a día recordando nuevamente y ahí están los profesores en pie de lucha, exigiendo. Yo entiendo que Sisto Gavín ha tenido bastante participación como gremialista y entiendo también que él es el representante de los maestros. No debieron de hacer ese tumulto. Una comisión que entrara. Ni tampoco exigirle que entrara todo el que cupiera, porque la verdad que... Una comisión que lo representara. Yo creo que ahí no se trató... No, ni se entiende nada. Ni se entiende nada. Ahí no creo, como tú dices. No era necesario, no era necesario. Una comisión que entrara que representara a los maestros. Además, no se puede crear el precedente donde tú le digas a la autoridad que debe de preservar el orden y el buen comportamiento, que no se le custodie. Y ellos deben estar ahí, porque entonces tú le quitas el arma, lo que es la protección a la directora y al edificio. Las oficinas públicas. Sabemos que los profesores son gente decente, porque no pueden presentarse como un cualquiera, pandillero. Pero creo que se le pasó, creo que deben de tener en cuenta que si hacen el recorrido hacia la gobernación o hacia educación y se le está... Pero... Atendiendo, suba el presidente, que es esto, y lo que componen el equipo de negociación, si es una negociación, suben. El que está afuera debe saber que ustedes son la gente más idónea para que los representen. Claro. Si hay esa duda, ahí hay problema. Sí. Porque entonces no hay dirección. Ahora, parece ser que parte de la protesta era ocupar las oficinas. Parece ser. Pero, ¿qué provecho o qué sentido tiene? Verla, qué bonita la oficina, y que está ahí y que... No, no. Sería... No, en la próxima, profesor, existo, Gabín. Ahora, Francis, el edificio... Trate de reorientar su plan. El edificio de la gobernación ha estado caliente ayer, porque también los moradores de... ¿De Santa Ana? De Santa Ana. Cogieron para allá a protestar. Bueno... En el mismo espacio. Sí. Sí, porque ahí está la gobernación, ahí está el Ministerio de Educación. Yo... Ahí está Pasaporte. Bueno... Yo entiendo que la ADP... Y también lo ocuparon. La ADP tiene muchas demandas. Que la... Que el Ministerio de Educación tiene muchas ausencias de cumplimiento. Sí, sí, sí. Y estamos en espera de muchas de ellas. Hemos presentado aquí múltiples ocasiones... Escuelas en mal estado. En mal estado. Hemos presentado aquí la denuncia de que no le está llegando el dinerito de sostenibilidad, de autosostenibilidad que se requiere para las muchas escuelas. Y hablamos de que se escucha o de que se sabe de que llegó en febrero del año pasado, de que otra parte en noviembre, que ahora creo que se recibió algo. Así no debe ser, porque se supone que mensualmente hay costos que lo están cubriendo los maestros para poder ser sostenible. Eso nosotros acompañamos en el reclamo al ADP y otras reivindicaciones que tienen ellos pendientes. Pero el ADP debe, de una vez y por todas, tener control de su propio organismo. Y si van a hablar en una oficina donde caben apenas seis personas, mala directora, no deben de someter ese edificio a ese nivel. Para que sus reclamos no se hagan relajos. Y con respecto al Barrio Azul, que el presidente de la Junta de Vecinos ayer, Juan Carlos, mandaba o invitaba que fueran a la gobernación. Respecto a estos edificios que de hecho no teníamos información. Se están poniendo viejos, Fran. Parecía que lo estaba haciendo un constructor privado, no que era público, del sector público. Se están poniendo viejos. No sabemos con qué objetivos fueron construidos y para cubrir qué necesidades. Si eso está ahí y tenemos el número de familias en Barrio Azul que deben ser sacados de ahí, y definitivamente no permitir que nadie haga siquiera un anafe en esa zona. Porque son las zonas de verdadera vulnerabilidad en San Francisco. Y eso tiene años. Y políticos van y vienen y prometen y dan y lo mismo. Y si hay la oportunidad de mover familias, que se les instruya cómo convivir en ese tipo de vivienda, donde estarán colectivamente viviendo, busquen la manera de solucionar el problema del Barrio Azul. Gracias, amables televidentes. Seguimos aquí en el Café Caliente y como habíamos prometido, tenemos en la segunda entrevista a dos amigos comerciantes, uno de ellos comerciantes y colega abogado también, porque Juan María García es abogado, comerciante, y CICENG, que es mercadólogo, administrador de empresa y que es exitoso en su área de negocio. Buenos días. Vienen a invitarnos, ¿verdad?, a una actividad que tiene la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte. Sí, gracias a todos ustedes. Francia y Julio. De antaño, como decimos. Y a los amigos televidentes que día a día amanecen con de mañana, formándose realmente en la realidad que ocurre a nivel del mundo. Así es. Ciertamente agradecemos y aprovechamos este medio en la mañana para reiterar la invitación a las actividades. Primero vamos a dar un preámbulo. Sí. O sea, la Cámara de Comercio, dentro de su celebración de los 76 aniversarios que ya tenemos como institución, la directiva coordinamos a realizar... La verdad que es una institución madura. Se planificó coordinar una serie de actividades que fue aperturado el jueves pasado con una jucaritía ahí en el Salón de la Cámara de Comercio, donde hubo una gran participación. Luego pasamos el viernes, precisamente de lo que hablábamos al principio, formalízate. Es una actividad también muy, muy participativa. Realmente ya el comercio, tanto micro, pequeño y grande, ya está cogiendo conciencia de que debemos organizarnos. Una empresa organizada persiste. Una empresa organizada tiene futuro. Una empresa organizada tiene los medios de llegar a las oportunidades que realmente ofrece el mismo Estado a las empresas que están organizadas. Correcto. Yo siempre he dicho que se entienda bien o se entienda mal. El gobierno ha estado haciendo una serie de visitas sorpresas, que no son sorpresas de nada, porque realmente las sorpresas son distintas a las que se hace el gobierno. Pero, de una manera u otra, parte de esa visita sorpresa, los grupos cuando están organizados, de una manera u otra, directo o indirectamente, se benefician. Porque hay préstamos, pero se les presta a los que están agrupados y organizados. Usted no ha observado en ningún momento que el gobierno le presta a una persona física, a Ramón Pérez, tanto unión de pesos. Si estamos organizados con los estamentos, su rito está cumpliendo con toda la regularización de la constitución de una empresa. Yo creo que debemos cada día irnos organizando aún mejor para tener un país un poco organizado. Eso fue el viernes. Ya el domingo realizamos lo que es la asamblea anual de la Cámara, exclusiva para miembros y directivos de la institución. Y para finalizar, lo principal es hoy, a las 7 de la noche, donde tendremos una importante conferencia con el licenciado Roberto Santana, exdirector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y actual presidente de la Cámara Dominico-China en República Dominicana. Y creo que tener a Roberto Santana, una persona con mucha experiencia, y ciertamente todos sabemos, los dominicanos, que en República Dominicana hemos llegado a un acuerdo con la República China de acuerdos comerciales, de doble vía, y yo entiendo que las informaciones que nos va a traer Roberto Santana en el día de hoy es interesante, porque ya estamos envueltos en esos acuerdos. Yo entiendo que debemos sacarle beneficio, y es bueno destacar que muchas veces alguna persona a nivel del país, ¿qué no vas a dar China? No, China no va a dar nada. China lo que baja es, vamos a compartir, vamos a intercambiar, venderle de lo que producimos en Dominicana y comparar lo que ellos también producen. Ahí me surge la pregunta, ¿están los comerciantes franco-macorizanos preparados para aprovechar las ventajas comerciales que ofrece China? Lógicamente, porque el país permanentemente, el empresariado y el Estado, no mantenemos importando y comprando productos, por ende creo que ha sido un acuerdo importante. Sabemos de que China es una potencia que incluso ha estado en guerrilla con Estados Unidos porque China se le está filtrando. O sea, ha tenido un empuje a nivel empresarial, a nivel de producción, a nivel de tecnología y a nivel de todo lo que se consume a nivel del mundo. Y directamente ha habido conflicto porque sabemos de que Estados Unidos siempre se ha querido mantener en primer nivel en todos los sentidos. Por ende, el crecimiento enorme que ha tenido China, yo entiendo que ha estado enfocando a nivel del mundo. Por ende, creo que la República Dominicana debe aprovechar esa coyuntura y no solamente comprarla a China, sino que el Estado Dominicano también y la empresariado debemos prepararnos para poder venderle por lo menos algo a China porque indiscutiblemente la población de China, aquí podemos ser parte del país de un solo producto y se lo consumen en dos días porque es de una población sumamente poderosa. Pero debemos iniciar, debemos continuar y fortalecer esas relaciones para el bienestar y el avance de otra nación. Es interesante la relación chino-dominicana o dominicana-china. Si Sen, que nos visita también, explícanos tú desde el ámbito de la colonia china, en San Francisco de Macorís, y como comerciante, esas virtudes, y sé que tienes un vínculo comercial porque ha servido hasta de intérprete y de relación comercial por el idioma en China. Sí, muy buenos días, Francis, muy buenos días, Ingeniero Furio. Para nosotros es un placer estar aquí y, como siempre, recordar lo de la actividad esta noche que es, tenemos una charla muy importante que tiene que ver con las relaciones, es decir, los beneficios de las relaciones dominico-china para la región nordeste precisamente. Es decir, como comerciante, ustedes ven que China en el 2030, 2025, 2030, ya se visualiza como la potencia del mundo. ¿Por qué es que China se ha convertido en una fábrica del mundo? Es decir, ellos han aprendido y han mejorado los niveles de calidad superiores, porque lo que pasa es que a veces me preguntan algunos dominicanos, algunos jóvenes, me dicen, a veces yo compro algunas cosas chinas y hay algunas fallas, pero depende de la calidad, porque China te puede hacer la mejor calidad, te puede hacer como un Mercedes, te puede hacer un Apple, te puede hacer mejor celular. Incluso ya China tiene la tecnología 5G, y esa es la disputa, porque el otro día una de las gerentes que estaba viajando de Canadá para China, está presa. Sí, está presa. En Canadá. Sí, pero eso es un poco injustamente, pero ya son cosas un poquito, tú sabes, de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Por eso es tan interesante que en nuestro país, al tener relaciones con China, como decía nuestro presidente, ¿qué podemos venderle a China? Porque si los chinos quisieran beber chocolate, ustedes se imaginan, faltaría el cacao, faltaría la producción de cacao para nosotros satisfacer esa demanda. Es decir, que nosotros como productores, nuestro país, como productores, por ejemplo, de arroz, de piña, incluso si China, que le gusta consumir tanto arroz, ustedes se imaginan que nosotros no enfocáramos nada más, no alcanzaría la producción de arroz. No, no, eso no se puede hablar, porque no la quitan. Exactamente. Pero el chino está muy interesado, incluso yo el otro día estaba visitando Samaná, y se está hablando ya de que ellos van a hacer inversiones, conjuntas con el Estado Dominicano, de algunas vías, de trenes, de muelles, de mucha logística, porque China puede hacer carreteras. China tiene una tecnología que tenemos que aprovechar, ganar, ganar. Por eso es tan interesante que mantengamos ese tema, tan interesante, de vanguardia. Y aprovechemos esta noche que la charla es abierta a todo el público, a todos los comerciantes que quieran ir a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, que está en la GAPA Hernández, número 3, y también le invito a todas las personas que vayan a la charla y también se formalicen, se afilien a su registro mecánico. ¿Qué pueden esperar los comerciantes que vayan a la charla? ¿Qué pueden esperar de esa conferencia? ¿Por qué es una conferencia? La charla-conferencia tiene un tema muy interesante, un tema de vanguardia, que son los beneficios, ¿no es verdad?, de las relaciones dominico-china enfocada a la región del nordeste. Pero quien la va a impartir es un ex-rector de la UAS y una persona que ha revolucionado el sistema carcelario de nuestro país. Y también es el presidente de la Cámara Dominico-China, de la Cámara de Comercio Dominico-China, que es el licenciado Roberto Santana, que maneja muy bien el tema allá, porque él tiene mucho conocimiento. Y había que hacerlo. Muy bien. Una cosa, Juan María. Hablando ya de Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, tú has importantizado el por qué registrarse y el por qué, como yo digo, hacerse visible como comerciante. ¿Qué debe hacer el pequeño, mediano y grande comerciante para pertenecer a la Cámara? Perfecto. Quiero aprovechar antes de dar de respuesta a esa pregunta. Fui a preguntar ahorita. Hay tres puntos neurálgicos que la gente sabe que se ha... No ha dicho, por ejemplo, ni el lugar, ni la hora, ni qué precio cuesta la conferencia. Tres puntos importantes. La dirección de la conferencia es en la calle Gasparano Nº 3, justo al lado del parqueo Caribe Tour. Bien. Precio para participar totalmente gratis. O sea, usted puede participar, no va a pagar cinco centavos. Bien. Y, importante, en esta oportunidad, y aprovecho la oportunidad también para dar las gracias al licenciado Eugenio Vargas, uno de los ejecutivos de empresa, que fue la persona que ha hecho el enlace. ¿Sabes que Eugenio fue más parte del equipo? También de la Cámara de Comercio Dominico Chin. Y vamos a aprovechar, incluso, firmar un acuerdo a nivel de Cámara a Cámara, porque a veces usted como empresario ve tantas informaciones en los medios de comunicación, que República Dominicana, hay un acuerdo con China, y que ya China es de República Dominicana, ya podemos ir a buscar lo que sea a China. Eres comerciante, tienen el registro, y va a ir directamente sin pasar por tu Cámara. Eso es nosotros, ya van a China a comprar, ahí se ve un grupo a comprar sin orientación, sin nada, sin un guía, y cuando llegan allí, a una nación que usted no encuentre, porque es una cosa tan grande que... Entonces, aparte del acuerdo que vamos a impactar ambas Cámaras, también Eugenio va a aprovechar de tratar, de proponer, de conformar una Cámara, como usted es Santo Domingo, Cámara China, se repone como Dominicana, pero va a ser Cámara China, con la provincia de Duarte. Ah, excelente. Y vamos a tratar de hacer esa propuesta, para que se la conformalizamos. Aquí hay una colonia china, importante. Esta noche. ¿Cuáles son los beneficios que Julio preguntaba ahorita? Bueno, nosotros cuatro vamos a China, vía esa Cámara, nosotros llevamos ya la orientación, Cámara a Cámara, van cuatro empresarios, que están interesados en X y X productos. Cuando llegas a China, a una oficina, o ya lo están esperando, para llevarlo directamente a los fabricantes de mayor cuantía, donde vas a poder conseguir buen precio, para beneficiarse a usted como empresario, pero también beneficiar a la nación, y por ende beneficiar a los consumidores, porque cuando usted compra un producto a buen precio, que usted se defiende al comprar con buena calidad y buen precio, usted también va a beneficiar a los consumidores, porque vas a adquirir un producto que vas a poder bajar aún más el precio. Vamos a la pregunta de inicio, que Fran se me hizo al principio. Para usted formalizarse, lógicamente, primero debe tener una empresa, luego usted va a Jonape, que usted sabe de eso, usted registra su nombre, en caso de que sea una sociedad comercial, si es una fábrica, usted va a registrar su marca de su producto, luego usted va a la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte, saca su registro mercantil, que es prácticamente uno de los puntos neurálticos para usted continuar compañía, es como yo siempre he dicho, el registro mercantil es como cuando a usted le nace un niño. Ese es el nacimiento. Usted va a la Fiscalía Civil y saca su nacimiento. Ya usted siente como persona, eso ocurre con las empresas, cuando usted tiene su registro mercantil, y hace la programación y el proceso legal, ya usted para el mundo, con un R.C., ya usted existe como una empresa formalizada y tendrá las oportunidades que es real y efectivamente se le brinda vía el Estado Dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Por la visita, muchas gracias por la invitación. Y hoy a las 7 y medio en la Cámara Americana. En la Cámara de Comercio de Producción de la Provincia de Duarte. Cámara de Comercio de Producción de la Provincia de Duarte. De la Provincia de Duarte. La charla conferencia, Roberto Santana, y los beneficios de la relación o del comercio con China y la región nordeste. No se muevan, regresamos en breve. Y gracias a nuestros invitados por venir. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y recordarle que hoy a las 6 en el Polideportivo Juan Pablo Duarte se estarán impartiendo instrucciones de Zumba dentro de la Semana Saludable. Y a las 7 y media estará la doctora Yuli Carlos Flete, cardióloga, en el programa Tocando el Fondo, el Canal 12 de Telenor. No se lo pierda. Y recordarle que el viernes a las 9 de la mañana estará conociendo tu cuerpo. Eso es personalizado. Asunto de salud, señores. Ahí se estará midiendo, pesando, dándole la dieta que usted necesita personalizadamente. Este operativo sobre salud, dentro de Semana Saludable, no se lo pierda. Y a ustedes, amables televidentes. Muchísimas gracias. Hemos cumplido por esta mañana nuestro compromiso y mañana será otro día. Recuerden que estamos en Semana Saludable. ¡Feliz día a todos!